Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos al Basket Game. El día de hoy tendremos a dos grandes competidores, con ustedes, Gabriel. Y por otro lado, nuestro segundo competidor, Samu. ¡Ellos se enfrentarán en un duelo de básquetbol virtual! Para el primer round, los competidores deberán encestar el balón en la canasta. Tendrán 10 balones que irán perdiendo con cada falla. Si aciertan, podrán usar el mismo balón. ¡Vamos a ver quién es el mejor de esta competencia! ¡Ahora vamos con Gabriel! Veremos si Gabriel es capaz de imponer una meta difícil de superar. Recuerden que tiene 10 balones. Por cada balón perdido, es decir, que no lo enceste, pierde el balón. Y cada balón que enceste, le es contado como un punto. En estos momentos, lleva 9, 10 puntos ya. No lo puedo creer, ha perdido. Ahora vamos con Samu. ¿Será capaz él de vencer la marca que ha impuesto Gabriel? Pues parece que le está yendo bastante bien. Con tan solo 3 balones, ya casi alcanza a Gabriel. Ya lo alcanzó, ya lo pasó y ni siquiera ha usado todos los balones. Es impresionante. Está claro que Samuel ya ha ganado. Pero veremos si es capaz de aumentar su racha. Para el segundo round, utilizaremos un nuevo juego. Aquí, por cada clic, el balón rebota. Y tienes un tiempo determinado para hacer la mayor cantidad de cestas. Depende el tipo de cesta, irás sumando más puntos. Iniciemos con Samuel para este segundo round. Parece que este es un poco más fácil. Pero el tiempo nos dirá cómo le va. Aquí también el tiempo juega un papel bastante importante. Y si tú haces las cestas limpias, es decir, sin tocar la malla. Ahora, recibes más puntos. Parece que Samuel está diseñado para esto. Vence y vence los récords que se tenían previstos. Wow, wow, wow. 126 puntos son considerables ya. Vamos a ver si Gabriel logrará superarlo en su turno. Wow, parece que los puntos de Samuel nunca van a parar de subir. Es increíble. 160 puntos ya son un número considerable. ¿Será que Gabriel es capaz de superarlo? No lo puedo creer. Ha perdido. Ahora seguiremos con Gabriel. Veremos si él es capaz de superar la marca de 195 puntos de Samu. Por cada clic, el balón rebota una vez. Pero el tiempo está a su espalda. Parece que Gabriel va muy, muy bien en esta ronda. ¿Será que logra empatar o superar a Samuel? En varias oportunidades ha estado a punto de perder. Pero ha sabido sortear bien las dificultades para así seguir avanzando. Subiendo, subiendo y subiendo. Ya va por 49 puntos. Parece que sube, sube, sube y solo quiere subir. ¡No lo puedo creer! ¡Ha perdido! ¡Isamu es el ganador total de la competencia! Y este ha sido nuestro campeonato Basketball Games. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!